Son representantes, la señorita Saera Samanta Chantomayor Montaño. Un aplauso para la hermana Unite. Unite, es mi universidad Unite, unite, en mi corazón Un aplauso para la hermana Unite, unite, en mi corazón Un aplauso para la hermana Unite, unite, en mi corazón Unite, unite, en mi corazón Unite, unite, en mi corazón